Somos Venture Star, una empresa que brinda el servicio de entretenimiento en la modalidad de eventos temático casino. Recreamos el casino de tus fiestas o eventos. El juego se desarrolla con personas que están en la forma de confianza en tu cliente. El cliente e invitados podrán sugerir una modalidad de eventos temático casino. Y el organizador es decir, nosotros, Venture Star, nos adaptaremos a la posibilidad para que no llores, ya no temas. Es una historia de la mamá, tranquila que aquí estoy yo, cuando tú pienses que soy como aquel que yo lo tengo en suencia. Sé que si te lastima, no hablemos más del tema, pero algo aquí está yo, y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Amor, ahora entrégate, si lloro, tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siéntete, soy el hombre que muere contigo, amor, te respeta y nació para ti. Amor, ahora entré que tu contigo, amor. Desde seis horas,美ita, mi amor. Venga que mi vida, hay para mí, hay para mí, hay para mí, hay charts o margen. Y más nos lloration, los formas, de half imparato para ti. Chocapping la casa, sí llorcha,oning la muchaada, sin olvidar a ti. Mi ngayán, un momento, la moto, también me iba a referencia. Y es que hasta mi vida te doy Ya no entrégate Si yo lo quiero es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte a toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo